... Bueno, hoy estamos parte del himno de Argentina con el aplauso del público y el respeto. También ahora escuchamos nuestro himno nacional. Bueno, la entonación de los himnos entonces de Costa Rica y de Argentina ya para el arranque del compromiso. Vamos a las formaciones de ambos equipos. ¿Cómo sale Costa Rica? ¿Cómo sale la selección de Argentina? Argentina con Lucas Rodríguez, Barino Leandro, Ezequiel Andrade, Juan Fernández, Iván Oven, Adrián Corrales y Facundo Minishi. Los siete de Fernando Cibale para este compromiso. Costa Rica con Rodolfo Bove, Álvarez, Alfredo Uso, Ala, Isaías Mora, Marco Carvajara, Eberra Faro, Cristiano Ovares. Los siete de arranque de Guillermo Guardia. A ver si le sacan provecho. No está por ahí la alineación oficial inicial José Luis E. Pupi López que lo hizo de buena manera también ayer. Eberra Alfaro fue de los que destacó y el coche Alfaro que terminó anotando un golazo cerca del final del partido. Juan Carlos le comento que a Pupi no lo veo. No. No, no se ve en la suplencia. Bueno. Vamos a tener que ir a buscarlo a su tienda Pupi ID entonces. A ver si le agarró tarde. Si estará por ahí. Se pegó una presa dice. Bueno. Ahí estamos listos para arrancar entonces. Bonito uniforme el de Costa Rica. Esto sí me llama mucho la atención el uniforme de la selección de Costa Rica. Habíamos empezado muy puntuales todos los partidos. Vamos a Rolando Fonseca. Vamos bien, vamos bien. En cuanto al ritmo nos vamos. Jugador de la liga deportiva lajuelense. También del deportivo Zaprisa. Estuvo en el Comunicaciones de Guatemala. El municipal Iberia. Parte de los equipos de Rolando Fonseca. El máximo artillero de la selección nacional de Costa Rica. Con 47 de tantos. Disputó la Copa de Naciones de UNCAF. Y también fue parte de la selección mundialista en Corea del Sur y Japón en el 2002. Bueno listos para arrancar ahí están los referis. Los referis para este compromiso suenan el pito. Joel Delgadillo, Jorge Savera, Rodolfo Cepeda y Alejandro Fernández. Los encargados de impartir justicia en este partido. Entre Costa Rica y la selección de Argentina. En la Copa América IFA 7. Que usted disfruta a través de TDMAS. A través de TDMAS.R.com Arranca el compromiso. Costa Rica que ganó su primer partido. Gracias a una muy buena actuación de Chicho Várez. Cristian. Que ahí está. Marcando precisamente al número 5. Leandro Marino. Tocando por el costado derecho. Venía la incorporación al frente. El balón de teatro. Lo va a buscar Rodolfo Bobby Álvarez. Y juega largo de pierna izquierda. Manda un pelotazo arriba. Buscando la pelota. En ofensivo está Ever Alfaro. Alfaro intentaba de taconazo. El balón rebotado. Despeja la selección de Argentina. Cuidado. En defensa está Marco Carvajal. Van al frente. Cuidado. Chichi la ve pasar por ahí. Cuando buscaban a Facundo Milice. El número 9. Jugador de fútbol playa. Pelota larga. Saca el lateral. Betisino. Viva Segundo. Instale Betisino. La juega la selección de Argentina. Balón largo al centro. Pelota. Cabezazo defensivo de Marco Carvajal. La busca Chichi. Uy. Se le fue Chichi. Se le fue. Tiene que pegarla de una. Cristian Ovárez. Fue figura fundamental para Costa Rica. El día de ayer. Sí señor Cristian Ovárez. Chichi. La pelota se le pierde ahora al argentino. Aquí está para jugar. Ovárez. No era Kenneth Paniagua. Ahora sí es Ovárez el que recibe. Tocando con Kenneth Paniagua. Paniagua juega bien. Toca al frente para ahí ver al faro. Controlaba al faro. Desvío defensivo del argentino. Se pierde la banda. Saca el lateral Betisino. Viva Seguro. E instale Betisino. Está buscando la pelota Ovárez. Cristian apoyándose con Marco Carvajal. Y Carvajal tocando al frente. Paniagua. Otra vez Chichi. Buscando a Paniagua. De taconazo largo. Balón desviado. Metía su cuerpo a Ovárez. La ganada argentina. Otra le queda a Rodolfo Álvarez. Álvarez se apoya con Rolando Fonseca. Fonseca. Tocando en corto para Ovárez. Paniagua. Marco Carvajal. Álvarez. Álvarez. Y la pelota viene para Cristian Ovárez. La buscaba Kenneth Paniagua. Llegaba también Isaias Mora de Marca. Aquí estaba buscando. Viene el remate que se va por fuera. Este número 5 que llegaba rematando era Leandro Marino. La está buscando Costa Rica. Aquí con Isaias Mora. 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 Saca el centro. Arriba. Cabezazo. Que se va por fuera. Y ya vemos a Fonseca ganantándose. Claro. Ahí estaba Fonseca. Precisamente el que llegaba. Si es otra cosa. Ya Rolando Fonseca. De delantero. Se sabe mover muy bien. Y. Se aprovecha esos desmarques que tanto aprendió en su época como jugador. Jugando Marco Carvajal. Tocando al frente el balón por derecha. Pasa la pelota. No pudo llegar a ver al faro. Bueno. No pudo llegar a ver al faro. Se viene Kennedy. Tocando en corto para ver al faro. El faro puede sacar la marca. Puede rematar. Intenta Eber. Sigue. Viene con el centro. Balón rebotado por la saga. Albi Celeste. Se viene con la salida del frente. Cuidado. Tiene que revolverse Costa Rica. Ayer la defensa estuvo muy mal. En la primera parte viene el disparo. Gol. Gol de Argentina. Gol. Anota. La selección albi Celeste. Con este número 10. Adrián Corrales. En un despiste de la saga. Lo decíamos. Y creo que Bobby Álvarez. Andaba muy adelantado también. Si. Increíble que Costa Rica le anoten. En este tipo de tantos. Muchas desconcentraciones en defensa. Y Bobby no sabemos a dónde estaba ahí. Ni a Chicón. Ni a no sé. Increíble. Otro tanto que le anota muy fácil a la selección de Costa Rica. Facilísimo. Le anota a Costa Rica. Y ya la selección de Argentina está al frente. 1 por 0. El marcador de Ferretería Brenes. En el área de Argentina. 1 por 0. Costa Rica. Aquí está Cristian Ovares. Tocando Chichi. Saca la marca. Ovares. Le va a pegar. Le cierran el espacio. Sigue Ovares. Qué buen movimiento de Cristian. Toca al frente. Cabeza. ¡Oh! Golazo. Gol de Costa Rica. Gol. Golazo de la sele. Eber Alfaro de cabeza. Llegó al empate. Argentina 1. 1 Costa Rica. Segunda anotación de Eber Alfaro en este torneo. Un jugador que ha destacado por sus goles. Como también lo ha hecho por su fútbol. Ovares. Cristian El Chichi Ovares. Saca un gran pase. Y Eber Alfaro. No ha perdido ese olfato goleador. Que lo hizo destacar en equipos como Pérez, El Edón, El Herediano, El Zapriza. Y también El Atlante de México. En la segunda selección nacional. Eber Alfaro. Cuando aquí hay una falta que le señalan al cuadro nacional. Tiro libre para Argentina. Muy rápido llegó el empate. Y viene Minishi pidiendo la pelota. Facundo Minishi. Estoy seguro que Randall que estará este viernes en transmisión lo va a recordar también a Facundo Minishi. Viene el cobro para el argentino. Pelota hacia atrás en el disparo. Bueno. Saqué de puerta a Mobley de Bebar donde hacemos en realidad tus sueños. Y recuerde que Grupo Sur es una empresa con visión, conciencia y calidad. Para más información visite www.gruposur.com Aquí está el guardameta Rodolfo Mubielbre dejando para Kenneth Paniagua. Evalorazo largo que venía el frente de recuperar Argentina. Ojo que buen movimiento. Llegaba con todo a meter la pierna en la selección nacional. Marco Carvajal metía su cuerpo y su pierna y la gana. Y le queda a Rolando Fonseca la pelota. Aquí está el número 7 y capitán de la tricolor tocando en corto para Kenneth Paniagua. Cepolla atrás. Con Cristian Ovárez. Ovárez con el pelotazo largo. La buscaba Ever Alfaro. La ganó. Le queda Fonseca. Aquí está Rolando. Fonseca tiene que apoyarse con Marco Carvajal. Carvajal más atrás con Bobby Álvarez. Álvarez manda balón al frente. Recuperando está la selección de Argentina. Vuelven a controlar los salviselestes que van a jugar en ofensiva. El disparo fácil. Al control del guardameta Bobby Álvarez dejando en corto para Chichi Ovárez. Aquí está Cristian. Se mueve Isaias Mora. Prefiere el toque para Kenneth Paniagua. Paniagua. Tiene cerca a Mora. El pase para Fonseca. Fonseca para Mora. El centro. Balón suelto. Era para rematar esa de Isaias me parece. Aunque la intención fue muy buena. Ahora recupera a Vinici. Se viene a Argentina. Ven. Mete el cuerpo. Eber Alfaro la gana. Y le queda a Marco Carvajal. Toca en corto. Kenneth Paniagua. Da gusto ver jugar a Kenneth Paniagua. Uno de los mejores futbolistas. De los mejores mediocampistas que ha tenido en la historia del fútbol de Costa Rica. Militón el Herediano en la Liga Deportiva Rajolense. También en Cartaginés. Y aún no pierde ese toque bendecido de su pie. Isaias Mora la gana. Parece falta de ver Alfaro. La meto en ese juegue. Viene Mora. Isaias. No pudo pasar. Isaias Mora con esa pelota. Parecía falta de ver Alfaro. Están Joel Delgadillo y Jorge Saavedra como referís. El saludo para todos los amigos que nos acompañan a través de TDMAS. TDMASER.COM Y a través de las redes sociales. Aquí está Kenneth Paniagua. Viene con el centro. Buscando. A Eber Alfaro. Marcador de ferrotería. Dice Argentina 1. 1 también Costa Rica. Y Eber le reconoce esa visión de juego de Kenneth Paniagua. Qué bien Kenneth Paniagua. Hasta que da gusto ver jugar a Kenneth Paniagua. Pablo ingresó a Tim Rupert. Bueno. A Tim no lo vimos. A Orlando Fonseca. Eber Alfaro tocando. Marco Carvajal. Yo le cuento que Kenneth Paniagua está para pelear en la titularidad. Talía es aquí la regla heredía. Sí, claro. Falta sobre Tim Rupert. La falta de jugador Juan Pablo Fernández. Qué bien juega. ¿Cuántos no quisieran tener a Kenneth Paniagua en su equipo? Aquí la falta sobre Tim Rupert. Estamos gracias al apoyo del hotel Abre de la Holiday en San José. Se ve a esquina para Costa Rica. Viene Kenneth Paniagua cobrando. Servicio en corto. La regalaba Costa Rica. Recupera Argentina. Balón largo al frente. Cuidado con esta. Para el segundo. Argentina. Para el segundo. Viene la acción. Viene la jugada. El toque de balón del portero. Bobbiado. Ahora es en el fondo. La suelta. Viene el centro. Otra vez. Ya recupera la selección de Costa Rica con a Tim Rupert. Se viene ahora al frente. Vuelven a recuperar a los albicelestes. La pelota se pierde a la banda. Saque lateral. Betisino. Viva. Seguro. Instale. Betisino. Le piden calma a Costa Rica. Ahora sí llega Kenneth Paniagua por el balón. Cerca. Isaías Mora. Para de la pelota. Aquí está el número cuatro nacional. Se apoya atrás con Marco Carvajal. Que hoy está como último hombre. Marco toca ahora por derecha. Salida para Juárez. El centro. El frente para Isaías Mora. Buen movimiento. Mora. Le desvían el balón a Isaías. Toca para la pelota. Bueno. Es que Kenneth Paniagua se mueve por todo lado. En todo lado anda. Ojo. A ver el faro para Mora. Isaías. Gol. Gol. Gol de Costa Rica. Gol. Golazo de la sele. Isaías Daniel Mora. El que anota el segundo. Una muy pero muy buena acción de Costa Rica. Y toma la ventaja de la escuadra nacional. Dos por uno. Fútbol inteligente. El que está haciendo la selección de Costa Rica. Era el faro de una asistencia de lujo con el pecho de Isaías Mora. Define de muy buena manera. Un remate abajo. Que se va entre las piernas del portero. Pero gran gesto técnico. El de Ever Alfaro. Punto alto en esta selección de Costa Rica. Muy bien Ever. Muy bien Ever Alfaro. Que bien esa visión. Ese pivoteo. Algo que no vemos en muchos delanteros hoy en día. Ese pivoteo. Y que en este tipo de juegos. Son vitales. A Tim Rupert con el balón sacando las marcas. Lo hace bien a Tim. Se viene con la pelota en ofensiva. Le va a quedar a Tim. Hay un desvío defensivo. Este es tiro de esquina. Esto será tiro de esquina para la selección de Costa Rica. Ahí está a Tim Rupert. Corre bien a Tim todavía. Sí. Viene Isaías Mora para el cobro. Ahí está. Ayer ante un golazo. Hoy ya tiene otro. Viene el cabezazo. De Ever Alfaro. Albrota se pierde. Otro tiro de esquina para la selección. Por aquello para los que preguntan. ¿Por qué dice Argentina 1-2 Costa Rica? Bueno. Porque en el calendario Costa Rica está hoy como visitante. Hay que respetar el calendario también. André que está buscando a Argentina. Cuidado bien este remate. Que se va por fuera. Al saca de puerta. Vamos a ver el gol. Donde hacemos el día de tu sueño. Es un mueblería Ebroart. Y Isaías. Adentro. Valía por todo yo creo. Sí. Horqueta vale doble. Nada que hacer para el calendario Costa Rica Rodríguez. Claro. Recordarle a la gente que nos está preguntando a través del Facebook Live. De T&Más. Donde también lo estamos transmitiendo. Que hoy no están Cristian Oviedo y Alonso Solís. Que tuvieron otros compromisos. Ni el Pupi. Ni el Pupi López. No pudieron asistir el día de hoy. Ni el Pupi. Que no sabemos por qué no está. Pero no está. Digamos que tenía un compromiso también. Sí. Está haciendo muchas camisetas. Ahí personalizando. Puede visitar las tiendas de Pupi. Saca el lateral para Costa Rica. Saca el lateral. Veticino. Viva. Seguro. Instale Veticino. Ya juega Marco Carvajal. Jugador de Fútbol Sala. De Futsala. Marquito Carvajal. Marquito Carvajal. En el Paneagua. En el Paneagua. Fonseca. Este Juan Valverde. No sé de dónde será tampoco el número dos. Marco Telux es el exjugador. Hugo Madrigal es el exjugador. Pupi López. Gabriel Murillo. Su guardameta también. No sé si todavía jugará Gabriel Murillo. Ahora quien está buscando la brota de la selección de Argentina. Este número tres es Gonzalo García. García tocando al centro. Apoyándose. Busca en el Salmi Celeste. Recupera a Isaías Mora. Salida para Chichi. Y Daniel Fonseca, Pablo. Es el hijo de Rolando Fonseca. Daniel Fonseca es el hijo de Rolando. Perfecto. Buen detalle. Aquí está Atin Ruper. Jugaba de pared con Isaías Mora. Muy fuerte el servicio para Ruper. Se pierde la brota por la banda. Saca el lateral. Veticino. Viva. Según instale Veticino. Es para la selección de Argentina. Yacora. Balón en movimiento. Brotazo largo. Al frente sale el guardameta. Bobby Álvarez a controlar las acciones. Está Álvaro Santamaría en el banquillo. Roger. No sabíamos si Álvaro podía llegar hoy. No, no lo veo, Pablo. No, es que creo que si era de trabajo no podía llegar hoy Álvaro también. Álvaro Santamaría. Aquí está buscando a la selección de Argentina. Por ahí estaba. En el pasabuelo. Recupera a Costa Rica. Team Ruper. Atrás se apoya con el coche Alfaro. Alfaro tocando para Ruper. Otra vez viene con el servicio. El remate que se va por fuera. Ya está Licenciado Madrigal en la cancha también. Pero aquí hay un tiempo que solicita la selección de Argentina. Está bonito el partido, Juanca. Sí, está emocionante a Team Ruper que sigue metiendo la velocidad. Un jugador que se caracterizaba por eso. Por ser un futbolista muy pícaro. Su carrera, lastimosamente, terminó cortándose por las lesiones. Una muy grave que tuvo en el Ricardo Zaprisa. Ese fantasma de las gremillas sintéticas que se tenían antes. Uy, sí, es cierto. Claro, eso lo recuerdo muy bien. Jugaba con San Ramón, ¿no? Con San Ramón jugando ante el Deportivo Zaprisa. Ahí vemos al coche Alfaro que ingresa. Que el coche Alfaro anotó un golazo ayer para la selección de Costa Rica. Esto que está pasando ahora con la demarcación es por las medidas que se utilizan. Se marca ahí con un material especial que en algunas ocasiones se despega. Y los mejores momentos del fútbol y de la Copa América. IFA 7 se viven con rumba. Disfruta la semilla rumba. Se reanuda el compromiso ya. Una pelota para la selección de Argentina. Aquí tocando el balón. El movimiento que recupera la selección de Costa Rica. Ovares, Chichi, Cristian toca al frente. Se apoya bien. Se subió Madrigal. Atrás estaba Marco Carvajal. A Tim Rupert. El coche Alfaro. Isaías Mora saca la marca. Mora viene con el centro. Hay un desvío. Tiro en la esquina para Costa Rica. Isaías Mora está jugando un partido. Qué golazo el de ayer de Mora me parece. Y sigo insistiendo. El mejor todavía del torneo. Cabezazo de Ovares. Para Mora otra vez. Se entiende a la perfección. Ovares, Chichi. Tiene que apoyarse con Bobby Álvarez. Le pega largo Bobby. Pelota arriba. El balón que pica. Lo recupera la selección de Argentina. Llegaba con todo Ovares. La tocó de último en Nacional. Dice el referí. Juega el capitán de la selección albiceleste. Ovares. Chichi. Isaías Mora. Se equivoca Mora. La regala. Recupera Argentina. Aquí intenta. Buen servicio por la derecha. Viene el cambio. De juego brata al frente. Muy fuerte el servicio. Y se le pierde la ocasión a Argentina. Se pierde el saque de Puerta Mablería. Euroart. Donde era. Hacemos realidad tus sueños. Ezequiel Andrade. Es el capitán de Argentina. El número dos. Aquí está Marco Carvajal. Tocando por derecha. Salida para Costa Rica. Se apoya con Hugo Madrigal. Ahora el cambio de juego para Cristiano Ovares. Atrás Marco Carvajal. Único hombre atrás. Buen movimiento de pelota. Se equivoca Costa Rica. Ya regalan el balón. Y el pasabola viene en la selección de Argentina. Aquí están buscando el empate. Costa Rica al frente. Balón por el costado izquierdo. Defiende los nacionales. Buena marca de Marco Carvajal. La pelota no salió. Tocaba Costa Rica. Bien. Aquí está el coche Alfaro. Alfaro se apoya. Llega Hugo Madrigal por la pelota. Toca para Isaias Mora. Otra vez Hugo Madrigal. Cerca está Tim Rupert. Prefiere el cambio de juego para Cristiano Ovares. Aquí está Chichi. Le va a pegar Chichi. Se anima. Y un desvío. Le va a quedar a Mora. Y Isaias con la pelota. ¿Qué va a hacer? Se apoya atrás. Viene el remate. La pelota se va por fuera. Hugo Madrigal. José Macotelo. El Macotelo. El que entró. Gracias, Robert. Salió Mora. Entró Macotelo. José Macotelo. Lo recordamos en el Punta Arenas FC. Parte de ese equipo campeón de un K. Fue un muy buen delantero. Estuvo incluso en la selección nacional. José Macotelo fue convocado por Hernán Medford. Y también tuvo pasado como legionario. Jugó para el Chivas USA en una temporada donde habían tres cosarricenses. José Macotelo. Darío Delgado. Y Michael Ubaña. Aquí está tocando. Ese es Macotelo, precisamente. Aquí tiene la pelota. El coche al paro. Macotelo metiendo pasabolo en frente. Intentando llegar por ese balón. A Tim Rupert. Y acá comenta la gente. Por ejemplo, Ronald Antonio Ramírez. Chichi Ubares. Excelente. De los goles que están en la selección. Jugadorazo, Cristian Ovares. Sacra lateral. Betisino para Costa Rica. Aquí está. A Tim Rupert. Por ahí anda Azuola ya. Este que recibe el número tres. La perdía el jugador. Atención. Recupera Argentina. Cuidado. Viene el puntazo. El portero. Bobby Álvarez en el fondo. Son dieciocho minutos ya. Más de dieciocho en el tiempo de Cabletica. Cable, teléfono, internet. Puedes tenerlo con Cabletica. Llamando al once siete siete. Haga la toda con Cabletica. Se viene Argentina. Cuidado. Aquí está Minisi. Minisi mete la pierna. Gana la pelota. Mete el cuerpo. Parece falta. Sigue Minisi. Se levanta. Sigue. Intenta el remate. Balón. Y ahí disparan después. Saque de fuerte. Mueble. Libro Bartos. Donde hacemos realidad tus sueños. Salvo Costa Rica. Este es Minisi que ya había enfrentado la selección de Costa Rica. Pero en fútbol playa. Era seleccionado de Argentina en fútbol playa. Y había jugado también ante la tricolor. Ahora lo hace en esta modalidad de fútbol siete. Aquí está el jugador García metiendo pase al frente. Y un desvío defensivo. O más bien, un desvío del argentino. El balón en defensivo para Costa Rica. Ese número quince es... Macotelo. Pasa bola al frente. Buscándola. Estaba Marigal. Tocando ahora para el coche. El faro. Atinruper. Otra vez el coche. Se apoya con Azuola. La volvió a perder el jugador nacional. Ojo. Volvió a recuperar y ya le cometieron falta. Al número tres. Alfredo Azuola. El licenciado Madrigal. Pablo. Que es otro de los que se tuvo que retirar. Por las lesiones. El jugador del Santos. Y el club Sporting. Aquí está la pelota. Cuidado para José Macotelo. Macotelo con la pelota. Macotelo. ¿Qué va a hacer? Intenta sacar la marca. La perdió con el argentino. Recupera bien la escuadra. El biceleste. Buen movimiento en ofensiva. Cuidado con esta. Llega con todo. A rebotar el coche al faro. Cuando la buscaba en ofensiva Adrián Corrales. Ahí está el coche. Se llegó bien en la cobertura el coche. Juega Corrales en corto. Atención. Cuidado. Hay un despiste en la saga. Acá atrás. La pelota. Puede venir. Viene el disparo. Tapa. Bien a su lado. Juanda Jiménez Rojas. Que también quiere que le envíen un saludo. Bien. Siguiendo la tradición. A través de las redes sociales. De temas. Donde está bonito el debate. En el Facebook. De temas. El marcador de Ferrería Brenes. Dice Argentina. Uno. Dos. La selección de Costa Rica. Falta. Sobre Macotelo. Dice el referee. La falta de Facundo Milnici. Recordemos que después de la quinta. Habrá shutout. La pelota en salida para la escuadra nacional. El número tres. Alfredo Azuola. Se equivoca. Y la regala otra vez. Le ha costado más el partido. Hoy el número tres. Atención. Mira Argentina. El toque en corto. Gol. Gol de Argentina. Gol. Aprovechan el despiste. Y es Leandro Marín. El que anota el empate. Dos por dos. Sí. Un despiste grande. De la selección de Costa Rica. En defensa. Argentina. Que no desaprovecha. Buena pared. El portero que queda vendido. Nada que hacer. Pero buen gol de la selección de Argentina. Un rompimiento muy rápido. Para una defensa de Costa Rica. Que se ve lenta cuando la atacan así. Es que esos errores en salida. Te complican. Y te lo digo. Le ha costado el partido al número tres Azuola. Así que lo he visto perder muchas bolas. Al número tres de la selección de Costa Rica. Y eso es lo que tiene. En complicaciones. Costa Rica. ¿Cuántas faltas lleva? A pedir un tiempo. Gracias. Quiero recordar que acá. En la modalidad de fútbol 7. El time out. O el tiempo fuera. Lo puede pedir cualquiera de los futbolistas. Pero el tiempo lo pidió Costa Rica. ¿No Roger? No lo pidió Argentina. Pero ya había pedido uno a Argentina. ¿Cuántos tiempos son entonces? Ahí vimos cuando el técnico. De Argentina ingresó a la cancha. Ya le consulto Pablo. Sí porque ya Argentina había pedido uno. Recuerdo que ya los albicelestes habían pedido uno. Que fue más o menos al momento 15. Aquí estaba el error en salida. No hay nadie atrás. Se llevan todos alegres al ataque. Claro. Casi le llega a Bob. Me llama la atención. Porque recordemos que el tiempo. Si no me equivoco es uno por periodo. Ya Argentina había pedido uno. Pablo no. El que había pedido era Costa Rica. Pero se equivocaron los referees entonces ahora. ¿Sabe por qué? Porque la pelota. Tiene que estar en posesión del equipo que pide el tiempo. Y ahora cuando reanudaron. Era por elota de Argentina. Que fue alrededor del minuto 15. Eso lo recuerdo bien. Ahí se equivocaron los referees entonces. Saca lateral mal ejecutado. El referee levanta las manos. Llegando a 23 minutos. Dice señores y señores. Esto se terminó. Finaliza la primera parte en el estadio. Ernesto Romo. Ser Copa América. IFA 7. Costa Rica 2. Argentina también 2. Primer tiempo bastante agradable. No pudo aguantar la ventaja. Costa Rica. Producto de los errores defensivos. Que tendrá que corregir muchísimo. La escuadra nacional. Vamos a la pausa. Venimos. O el resumen. Es tan fácil como saber negociar. Visita cualquier sucursal de Purtimotor y negociar directamente con nuestros asesores las condiciones que tenemos para tu Toyota. Vos escoges el modelo. Si el viernes a las 4 y 59 no retiró el premio. Va de nuevo. Va para la casa de porra. Con flexipados en monje. Con flexipados en monje. Yo decido. Porque puedo comprar a crédito en comercios afiliados. El lagar. El colomo construcción. El colomo agropecuario. Y depósito las glavilias. Con flexipados en monje. Yo decido. Bueno, es que la selección de Costa Rica no pudo aguantar la ventaja de un gol que tenía para el término de la primera parte. Le empatan, pero veámoslo en el resumen mejor. Rumba te presenta el resumen del primer tiempo. Costa Rica empieza perdiendo, una vez más, empieza la selección nacional perdiendo producto de errores defensivos. Y esta anotación que cae al minuto 3 de Adrián Corrales pone contra las cuerdas a la selección nacional. Si, le ha fallado a Costa Rica la defensa tanto ayer como el día de hoy. Muchas desatenciones. Que le cuestan goles importantes porque hoy no jugó mal la selección de Costa Rica. En los pies de este hombre, Chichi Ovares, pasó todo el fútbol. Ovares que es jugador de fútbol sala. Y Eber Alfaro que definía de gran manera luego de la jugada individual. De Ovares, un Eber Alfaro que ya suma dos goles en este torneo. Buena acción de Eber para definir de cabeza. Qué golazo. El Eber Alfaro que después se convierte en protagonista también al poner una asistencia. Esta para Isaias Mora que marcaba el 2 por 1 para Costa Rica en donde los nacionales se veían mucho mejor. Sí, el pase de Eber Alfaro con el pecho, la amortigua y muy buena la definición de Mora por debajo de las piernas del guardameta. Luego Costa Rica perdía la pelota en la salida. Una rápida jugada de pared de la selección de Argentina que no se empata en el marcador. Cerrando la primera parte llega el empate 2 por 2. Quedan todavía 22 minutos en el segundo tiempo. Rumba te presentó el resumen del primer tiempo. Nos quedamos por acá ya para el segundo tiempo. Listos para arrancar ya la pelota de la selección de Argentina. Con esa luna espectacular. Espectacular esa luna que tenemos esta noche. Una noche sin lluvia. No se la trajo de por un lado mi querido Roger Morales. Listos para arrancar la segunda parte. En el pinto el refri arranca. El segundo tiempo Argentina 2, 2 Costa Rica. En la Copa América IFA 7. Lo único que me traje Pablo fue el frío. Eso sí. Aquí está el guardameta Álvarez jugando. Tocando en salida para Costa Rica. ¿Quiénes están en la cancha ahora para Costa Rica? Siguen los mismos Pablo. Muy bien. Aquí está buscando la pelota de la selección de Argentina. Intenta la salida del biodefensivo. Saca el lateral Betisino. Viva seguro. Instale Betisino. Vale un movimiento. Está buscando la Benici. La tocó de último el argentino. No. Señaló falta. El nacional. Por lo tanto estilo libre para la selección de Argentina. Las faltas comienzan de cero en este segundo tiempo. La primera que tiene ya Costa Rica. Ahí vemos como el número 14 a Hugo Madrigal. Está por ahí el coche Alfaro también. Es el número 14. El licenciado Hugo Madrigal. Siempre lo recuerdo con ese número Hugo. Se ve el remate potente. Se rebotaba el guardameta de Álvarez. Se viene en salida. Y seguían moras tocando ahora por derecha. Alfredo Suola se viene con el balón. Aquí está el número 3. Baja la pelota de Alfredo. Se apoya atrás. En salida para ese número 2. Que llegaba por ahí. Juan Valverde. Aquí hay falta de Costa Rica. Bien el remate. Lo dice ese señor. Hay falta. Más conocido Pablo como Renzo. El número 2. Sí señor. ¿Ese de dónde viene? Él es un jugador de fútbol sala, fútbol playa. Y anteriormente jugó con un barrio México en la segunda división. Renzo Valverde entonces. Con esta selección de Costa Rica también iba a jugar Diego Zúñiga. Seleccionado de fútbol sala. Pero una lesión lo sacó del torneo. Y el día de ayer, no parece hoy. Pero vimos a Álvaro Santamaría. El portero de esa selección de fútbol sala también. A la orden el represión en el tiro libre. Cuidado, viene el toque en corto. Este Renzo Valverde, Randy, fue el que vino a TEDE Marradio, ¿no? Claro, claro. Ahora sí sé quién es entonces Renzo Valverde. Aquí está la pelota al frente para la selección de Argentina. Cuidado con el tacón azul. El portero Álvaro se queda con el balón. Y viene jugando rápido. Buscando la incorporación de Madrigal. Intentando pasar Hugo. El licenciado Madrigal se apoya atrás. El coche al faro. Tocando ahora para Isaías Mora. Uy, Isaías. ¿Dónde quedó la técnica del futsal, Isaías? De majar el balón. Se fue la pelota, Isaías. Aquí está buscando la pelota. La selección de Argentina llega para ganarle a Isaías. Se queda con la pelota, Mora. Anotador de uno de los goles. Estamos dos. Iguales. Viene este remate. Tapa bien la defensa. Le pegaba por ahí José Macotelo. Bueno, Costa Rica tiene que aprovechar y hacer algunos cambios que no le pase lo del encuentro anterior. Que se empiezan allá a desgastar sus figuras. Hay que recordar que en esta modalidad del fútbol 7 se pueden hacer todos los cambios que desean. Siempre y cuando el árbitro los autorice. ¿Qué potencia tiene Isaías Mora para pegarle? Cuando recupera la selección de Argentina ya. Está Costa Rica otra vez. Aquí está jugando Renzo. Este número dos, claro. Pasado en fútbol. Fútbol Salad. Fútbol Playa. De todo. Renzo Valverde. Isaías. El coche al faro. Aquí está Isaías otra vez tocando. Valor que viene al frente para Hugo Madrigal. El licenciado se equivoca pero vuelve a recuperar. Aquí está Hugo. ¿Sabes que yo tengo de Hugo? Y tengo un recuerdo del licenciado Madrigal. Te voy a contar de qué se trata. Falta sobre el coche. Una vez llegaron al Liceo Napoleón Quesada varios exjugadores. Están en un partido contra la selección de futsal del colegio. Hugo era parte de ese equipo. Yo recuerdo que al final del compromiso me regaló la camiseta. Hugo Madrigal. Y es una camiseta que todavía tengo. De esos detalles que marcan. Todavía la uso. De hecho. Para las famosas mejengas. De esos detalles que marcan la vida de muchas personas. Lo que los futbolistas pueden hacer y pueden generar. Quizá en aquel momento Pablo Segura siendo un adolescente significó mucho. Y aún la recuerda con cariño. Se ha perdido mucho eso en el fútbol de Costa Rica. Pablo. La cercanía de los jugadores. Con la afición. Con los niños principalmente. Se convertían en referentes en ese momento jugadores. Y uno teniendo un crecimiento. Siendo parte de la selección. De algunos juegos también. De algunos partidos. Y al final. La sigo usando todavía esa camisa. La uso para tajar. Uno que dice que es portero. Hoy en día hay muchos jugadores. Que les encantan los selfies. Les encantan las redes sociales. Pero les molesta. Cuando llegan los aficionados a pedirles fotos. A compartir con ellos. Claro. No todos eso sí. Pero muchos. Salida para la selección. Aquí en la final. Disparo de Renzo. Suelta la preta. Guarameta. Gol. Gol de Costa Rica. Gol. Del que hablábamos. El licenciado. Hugo Madrigal. El que anota el tercero. Llegó Hugo por el rebote. Y Costa Rica toma la ventaja. Este potente remate de Renzo. Que no pudo el portero contener. Madrigal metió la pierna. Costa Rica al frente. Tres por dos. Bueno. Parecía que Madrigal estaba escuchando la transmisión. Y quería dejarle otro buen recuerdo. Don Pablo Segura. Y anota Hugo Madrigal. El licenciado exjugador del Santos de Guapiles. También del Club Esporo Cartaginés. Y que tuvo que retirarse del fútbol. Por una lesión en su rodilla. Sí señor. Toma la ventaja entonces. Y que le decían el licenciado por su profesión. Exacto. Que tal vez lo recuerda uno como licenciado Hugo Madrigal. Bueno. Toma la ventaja Costa Rica entonces. Aquí mete la pierna duro Renzo. Este jugador tiene mucha experiencia. Renzo Madrigal. Renzo Valverde perdón. Llega duro. Renzo. Algo pasa aquí con el área. Es que lo que hablábamos ayer ¿verdad? Sí señor. Toda la cinta Pablo. Claro. Lo que hablábamos ayer de la cinta. Ya producto de los juegos. De todo lo que pasa por ahí. Bueno. Se va a renovar el compromiso. Pelota ya en movimiento para la selección de Argentina. Costa Rica al frente en el marcador. En el marcador de Ferretería Brenes. Costa Rica está sacando la tarea. Tres por dos sobre Argentina. Aquí buscaba en ofensiva Alfredo Azuola. Pelota en movimiento ya. Nuevamente Argentina en contra de las cuerdas. Argentina recuperando la posición de balón. Bien el coche al faro para quedarse con esa pelota. Bien el taconazo en salida elegante para... Ese señor. Eso es amarilla. Se lo quería llevar para la casa Chichi. Y amarilla dos minutos fuera. Qué buena salida aquí. ¿Ves? Ya no cambian las camisetas. Ahora intercambiamos pantaloneta mejor. Sí, qué relajo. La falta sobre Chichi. Y es que Chichi los tiene vueltos locos. Ha sido uno de los puntos altos en este torneo. Me gustaría que ingresara otra vez. ¿Quién es Paniagua? Porque hacen una buena dopla. Ahí salió Hugo Madrigal. Vamos a ver quién ingresó. Me parece que... Eber Alfaro. Eber Alfaro. Claro. Aquí está Chichi. Le pega al portero en el fondo Rodríguez. Lucas Rodríguez. Aparece con la pelota. La selección de Argentina buscando la ofensiva. Se pierde el saque de Puerta Móvil. De donde hacemos realidad tus sueños. Recuerda que Hinchas FC en Costa Rica es el mejor ambiente futbolero del país. Hinchas FC de Costa Rica. Pelota rebotada ahora por el costado izquierdo salida para el nacional. Eber Alfaro. Más bien era el coche Alfaro. Chichi. Recibió a falta. Rápido dice juegue aquí. Detiene las acciones del referente. ¿Qué pasó por ahí? Fue en esa jugada donde Ovares despejó el balón y sin querer golpeó al argentino. Ahí está el reclamo de los argentinos. Vamos a ver la acción. No, no, no. Pero es un golpe sin querer. Es un golpe sin querer. Acá están los árbitros viendo las escuelas en el espalda. No, no, no. Ahí no hay nada. Dígale a don Rodolfo Cepeda y don Alejandro Fernández que ahí no hay nada. Fortuita la acción. Ahí no puede quitarse Chichi ya. Sí, eso mismo lo mencionaba el coche Alfaro. Aquí lo vemos con varios de los jugadores argentinos hablando que fue sin intención esa falta. Ahí la estaban viendo. Esa es la señal en vivo. Juan Cargaral de la repetición para que la puedan ver. No, no, no. Ahí no hay nada. ¿Pito la falta siempre? Aquí está. Gracias, Juan Cargaral. No. No, no la pito. Es que no hay nada. Ahí no hay nada. Sigan jugando. No pasó nada. El golpe es accidental. Y ya los aficionados se meten con los arrepentidos. Claro. Ahí están los amigos que llegaron a disfrutar de este partido. Y los que no lo están viendo a través de T.D. T.D.Masar.com A través del Facebook de T.D.Mas Costa Rica una vez más la acción. No, no, no. Pero eso no es nada. O sea, si el golpe existe es producto de la inercia de la jugada. Gracias. Está ganando Costa Rica. Y el público que se mete bastante. En parte el sabor que le pone a este partido. A su ola la ha perdido otra vez. Tiene que meterse más el partido en el partido del número 3. Costarricense. Y ahí el jugó muy bien. Aquí Eber Alfaro. La bajó con la mano Eber. Hay que tener cuidado con los churros y con la falta. Recordemos que son acumulativas. Oiga, el capitán Ezequiel Andrade. Mete pelotazo larguísimo. Salido de guardametas. Tenemos ya 10 minutos en el tiempo de Cabletica. En este segundo tiempo. Acuérdate que usted puede suscribirse a Cabletica llamando al 1177. Agarra toda con Cabletica. Recuperando Costa Rica. El coche Alfaro tocando frente. Eber Alfaro es el que recibe. Eber. Maja bien. Toca para Chichi. Ovares. A tres dedos. Buen servicio buscando. Uy. Le picó la pelota. Al nacional Alfredo Azuola. Le pica la pelota y se le va. Alza que de puerta. Mueblería Oroart. Andas a morir. Deja tus sueños. Que ya juega rápido. La selección de Argentina quiere ir por el empate. El capitán Andrade tiene el balón. El pasabolo al frente. Está recuperando el balón Costa Rica. La pierde otra vez. Va recuperando las cuerdas nacionales. Mete duro la pierna. Y Zahid Mora. Le va a quedar finalmente al jugador Iván Oven. Que metía el balón. Vuelven a recuperar Oven. Tocando al frente el cabezazo. Baja la zaga nacional para defender falta sobre Mora. Era libre. Eso tiene para Niegua. Marco, usted lo pidió. Ahí está. Marco Carvajal. Viene para cobrar la falta sobre. Y Zahid Mora. Este es el número siete. Ignacio Forastieri. Salida para la selección de Argentina. Juega a largo el guardameta. Pelota pica y le queda fácil al guardameta. Álvarez. Rodolfo. Tocando ahora para Chichi. Ovares. Se complica un poco Ovares. Es mejor enviarla afuera. Gracias. Tiro de esquina para Argentina. No importa. Pero no complicarse en las salidas. Diga meter la pierna. Ovares. El balón no sale. Ahora sí. El sagratrán dice el referente que es para. Para Costa Rica. Pan y agua para Ovares. Falta de Ovares. Y amarilla para Chichi. Creo que tiene cuatro faltas Costa Rica. Sí. Tiene que tener cuidado. De no seguirse llenando de faltas. Aquí se le pita la falta a Ovares. Aquí se levantó mucho la pierna. Y no sabía que tenía que salir Pablo. Bueno. Pues ahí se va a quedar afuera un par de minutos. Ahí lo vemos al fondo. Lo veíamos. Se cobra el tiro libre. Fácil el control del guardameta Álvarez. Ya juega en corto para Kenneth Paniagua. Recuerde que si el fútbol es una fiesta. Las semillas rumbas son parte importante de la celebración. Proba a las semillas rumbas. Aquí está la selección de Argentina. El toque en corto. Y sí. No pudo controlarse. Le fue el balón. A Facundo. Miniciel número 9. ¿Qué pasó por ahí? Jueguele. Igual en la cinta del área. Ah, claro. Pero ya no puedes hacer nada. Ahora es del otro lado. La selección de González. ¿Qué que ha sabido aguantar con su sistema? 3-2-1. El único hombre en punta. Eber Alfaro. Durante muchos tramos del partido. Pivotea muy bien. Eber. Hay que destacarlo. Sabe jugar de espaldas al marco. Conoce ese oficio. Y lo ha hecho de buena manera. El que empezó jugando como delantero. Fue Rolando Fonseca. Pero hace rato que no ingresa el rolo. Ahí está Kenneth Paneagua. Qué bien juega Kenneth todavía. Sí, de esas piernas educadas del fútbol nacional. Kenneth Paneagua que ya tiene sus bastantes años de retirado. Pero aún sigue haciendo magia con la pelota. Esta pelota pasa cuando buscaba a Álvarez. A Eber Alfaro. Le quedó un guardameta. Lucas Rodríguez. En saque de puerta. Mueblería. Oro Arza. Donde hacemos realidad tus sueños. Ya juega. Costa Rica. Falta de Eber. Es la quinta de Costa Rica me parece. Según lo que tengo. Es la quinta de Costa Rica. De aquí en adelante. Y los argentinos van a pedir ahora cualquier cosa que sea falta. Por supuesto. Paneagua, Kenneth. Falta sobre Kenneth. El árbitro dice Juegue ahora. Retención de Tim Rupert. ¿Qué pasó? Está pidiendo falta sobre Paneagua. Me parece que hiciera falta sobre Kenneth. Pero le pido a favor de Argentina. Bueno, entonces estaba yo malo en el conteo. Ahí me parecía falta sobre Kenneth. Y este de Tim Rupert me parece que pita a Álvaro. Bueno. Yo no lo vi como barrida. Pero bueno. Tiro libre de Argentina. Que busca el empate. Se le está complicando el partido a Costa Rica. Tiro libre de Álvaro en el refriero. En el toque. ¡Corto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Gol! Aparece el número 23. Mariano Comas. Llegó el empate. Tres por tres. Aquí la acción. Solo estaba Comas. ¿Y la marca? Muy mal Costa Rica en la marca. ¿Quién la tenía? Se quedaron dormidos todos ahí. Estaban en la barrera. No. Increíble que la selección de Costa Rica tenga esas desatenciones. Le ha costado mucho defender en ese torneo. Y ahí las anotaciones. Bueno. Se salva Argentina. Después en esta que buscaba sola. Llegó el empate de la selección al vice-eleste. Recordemos que no pueden haber empates. Tiene que haber un ganador. Entonces, para definir al ganador, mi querido Roger, sería en shootout. Tres y tres. Muy bien. La pelota larga. Se pierde. Y volvió a ingresar a Ovales, Pablo. Claro, Chichi. Cuando queríamos esta acción de Costa Rica que buscaba irse con la ventaja. Ay, la que bota sola, por Dios. Qué bárbaro. ¿Cómo va a votar esa? Hasta Juan Carlos Agüero lo hubiera hecho. No creo, la verdad. Aquí está buscando la selección de Argentina la pelota. La marca de Ovales. Chocan entre dos argentinos. Saca el lateral venticino. Aquí está resentido el número siete, Ignacio Forastieri. Es de sabios y de grandes saber cuándo caer ese cañón. Muy bien. Aquí la... Caña otorga, dicen por ahí. Isaías Mora con la pelota. Manda balón al frente. Ever Alfaro la busca. Mano de Ever. Mano de Alfaro. Bueno, yo estaba muy mal con las faltas porque para mí... Para mí Costa Rica lleva un montón ya. Claro. Don Pablo, sí, esta era la sexta. Tan mal no andaba, gracias. Será shootout para la selección de Argentina. En cuanto a algo, don Pablo, y para los que no lo vieron, el jugador uruguayo que se encaró con la afición, algunos denuncian que incluso escupió a aficionados, lo denuncian en las redes sociales, que encaró a uno de nuestros camarógrafos también en uno de los partidos tempranos, no jugará más en el torneo, fue sancionado y será sancionado para futuros eventos IFA 7. Muy bien. Esa es una muy buena decisión. ¿Quién va a cobrar el shootout? El número 11, Dulce. Federico Dulce. Da la orden al referimiento y el jugador disparó. ¡Gol! ¡Gol de la selección de Argentina toma la ventaja! Sí, otra vez Costa Rica, las desatenciones, le cuesta mantener el resultado, pero en esta oportunidad era muy difícil, porque los shootouts casi que todos se cambian por goles en esta disciplina del fútbol 7, las desatenciones de Costa Rica, lo llevan a ponerse en esta situación. ¿Por qué? Al cometer cinco faltas, faltas muy tontas, y ahora tiene que tener cuidado la selección, Tica. Bueno, cae Costa Rica, ante Argentina, se viene la celeste, tiene que ir con todo a buscar el empate, pero a cuidarse de las faltas, la escuadra nacional. Porque ya de aquí en adelante también todas serán en shootout. Así que tiene que cuidarse, Costa Rica ha cuidado, muy bien Argentina, buen movimiento, ahí no hay nadie, ya Argentina está tirada atrás. Sí. Va a cuidar el empate. Queda muy poco, son 22 minutos y medio lo que se juega por tiempo. Y es que recordemos que Argentina perdió con Perú. Sí. Entonces el triunfo es vital para los albicelestes. Ovares tocando al frente, Ever Alfaro, bien atrás el servicio para Pañagua, la pierde Costa Rica, recupera Argentina. Se vienen en salida ahora por el costado derecho, el que llega por ahí es Marino. La marca de Isaías Mora, la ganaba el nacional. Evalo no salió, ahora sí. Los que están afuera hidratándose con Gatorade. Intentaba llegar por esa pelota Tim Rupert, se pierde el sacro lateral, Betisino, viva seguro, instale Betisino. Aquí está buscando la pelota Kenneth Maniagua, el número 11 nacional se apoya con Cristian Ovares. Se le está acabando el tiempo a Costa Rica, Ovares mete pasa al 30 y no hay nadie. Le queda el guardameta. Ey, no la puede agarrar. Ey, ya la había tocado, ¿no? Bueno. Y la afición se calienta también, los ánimos y con los técnicos que empiezan a gritarse por ahí, la afición se empieza a meter con ellos. Se empieza a calentar también Ovares, tocando en corto. Movimiento para él, falta. El árbitro le dice, juegue a la bola, dice el referee. Y recupera la selección de Argentina, el toque de balón en corto, el cambio de juego recuperaba a Costa Rica, cuidado, viene el balón, suelto el remate afuera. Cuando llegaba este jugador, número 14, Iván Oven, jugando Costa Rica, Kenneth Maniagua, el cambio es bueno para Cristian Ovares, Chichi, me pica la pelota, Chichi, no pudo controlar. En una cancha de fútbol, ese cambio de juego de Kenneth Maniagua, hubiera sido mortal. Creo que sí fue la bola al final, Juanca. Sí. Buena acción esa, gracias. Su amigo Juan Canamóvil. Hay un tiempo que pide la selección de Argentina, claro. Está reclamando, guardia. Está chivísima, guardia. Sí. Está muy molesto, Pablo, por esa última acción que no le pitaron a la selección, esa falta de haber. Bueno, pero guardia, aprovecha el minuto. Ya se perdieron 30 segundos. Para ir con todo, la celda a buscar el empate. A ver si logran llegar. Argentina sacando el marcador, sacando la tarea, la selección albiceleste. Estamos 4 por 3. Estamos llegando a 22 minutos en el tiempo de cabletica. Estamos llegando a 22 minutos en el tiempo de cabletica. Llama al 1177 si quieres los servicios de cabletica. Cable, teléfono, internet podría tener. Sacra lateral para la selección albiceleste. 22 minutos ya. Hay que reponer este minuto que se pidió. Está buscando la selección de Costa Rica. El balón para Álvarez. Viene con el saque largo. Tiene que buscar el pivoteo. Cómo ven Ever Alfaro en el cabezazo. De Ever se pierde desviado al saque de puerta a Moblería Eurobar. ¿Dónde hacemos en realidad tus sueños? Hace rato estaba ensayando esa jugada entre Álvarez y Alfaro. Hasta ahorita le sale ya un remate cercano. Salió Álvarez. Desvió la pelota. Esos saques largos son muy, pero muy complicados. Viene para el cobro de saque lateral de la selección de Argentina. Aquí están controlando el balón. Tienen la posición de la pelota lejos de su marco es lo que les sirve a ellos. Aquí la pelota se pierde al saque de puerta. A jugar rápido Álvarez. En corto la salida para Isaias Mora. Mora con el balón le pone velocidad. Isaias adelanta. Gracias. Hasta luego. De tarjeta roja. Claro. Se va Oven. Se va expulsado el número 14. Se va expulsado Oven. Y dice Tim Rue porque la sexta falta también pidiéndola por ahí. No sé. Me parece que es la quinta apenas. Roja para Oven. Clarísima la acción. Bien expulsado el número 14 de la selección de Argentina. Quedará un par de minutos Argentina con uno menos. Pero Oven no puede entrar más. ¿O sí? ¿Cuántas faltas tiene Costa Rica? Me parece que es la quinta apenas. Se calienta las dientes. Es que fue muy fuerte el jugador también. No, pero está bien expulsado. Está muy bien expulsado. Pablo, y acá la expulsión son dos minutos que tienen que estar fuera siempre y cuando si la selección metería un gol se tienen que cumplir esos dos minutos. no es como el futsal. Ok. Uno menos Argentina. A ver si aprovecha Costa Rica a la orden del referee. Juego Bares en corto de la pelota para Marco Carvajal. Marco Carvajal mete paso al frente el desvío y a Tim Rupert no se habló con Kenneth Paniagua. El referee levanta la mano dice señoras y señores esto se terminó. Finaliza el partido triunfo de Argentina 4 por 3 sobre Costa Rica. Roger Morales en la cancha con los protagonistas. Así es Pablo vamos a hablar aquí con Ebera Alfaro una de las figuras importantes de la selección. Bueno eh hoy no se pudo sacar la tarea de un juego muy complicado en Argentina. Sí creo que no me gusta hablar del arbitraje pero fue muy caro y se vieron muy mal la verdad. ¿En qué se falla? Además de esa nota que usted nos dice ¿en qué se falla la selección? No, no creo que tenemos que aprovechar las opciones que nos queden y no cometer tantos errores ¿verdad? Gracias a Ebera Alfaro vamos a ver si podemos hablar con uno de la selección de Argentina por aquí tenemos al número 9 Aminchi Bueno saca un partido bastante importante para ustedes ¿cuál fue la clave para ustedes lograr hoy la victoria? Sí, como bien dijiste vos era muy importante para nosotros porque perder ya prácticamente estábamos fuera del torneo yo creo que era importante ganar y bueno lo logramos hablamos mucho antes del partido las ganas el entusiasmo por seguir adentro y bueno yo creo que lo demostramos adentro de la cancha hasta terminar el partido poniendo todo lo que teníamos que poner hasta el último minuto y así quedábamos todos cansados y bueno logramos el objetivo que era seguir en carrera gracias vamos a ver Pablo aquí como última entrevista voy a hablar con a Tim Rupert a Tim bueno a Tim de regreso a las canchas ¿verdad? luego mucho tiempo de no verlo lo vemos de nuevo acá bueno sí gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar lastimosamente el resultado no se dio pero agradecido con la vida con Dios por todo lo que me está dando en este momento muchas gracias a Tim un gran servicio de Chichi que buena acción de Chichi el pase y el golazo de Eber Alfaro minuto 5 después otra habilitación ahora de Eber Alfaro para el taller Mora y Costa Rica se iba con una ventaja en el 2x1 sin embargo siempre en la primera parte un error en salida de los nacionales le daba el empate momentáneo en la selección de Argentina 2x2 con Leandro Marino para el segundo tiempo Costa Rica tomaría nuevamente la ventaja con el licenciado Hugo Madrigal después de este buen remate Madrigal toma el rebote pero Argentina se vino con todo a buscar sí Argentina que no estuvo tan prolija la jornada anterior pero Costa Rica le dio muchas facilidades que supieron aprovecharlas y convertirlas por goles la anotación de Madrigal ilusionaba a la afición pero acá se empiezan a ver los errores defensivos de la selección de Costa Rica nadie marcó una jugada de pizarra una jugada ensayada que nos termina costando muy caro Mariano Comas anotaba el 4x4 y después quedaría uno el jurado de Durosi que anotaba el gol de la victoria para la selección de Argentina triunfa 4x3 ante Costa Rica en la Copa América IFA 7 que usted disfruta aquí a través de Telemas la intentó Costa Rica una expulsión fuertísima la entrada de Oven se iba expulsado pero ya al cierre del partido no pudo aprovechar Costa Rica al hombre menos al final Costa Rica cae en el segundo partido tendrá uno más será este viernes invitación para que nos acompañe nos despedimos nos despedimos y recuerden que mañana siguen las emociones de esta Copa América de Fútbol 7 bien nos vamos gracias por su compañía más de la programación de Te Demás continúa nos vemos este viernes con mucha actividad del torneo de la raza de la Copa América IFA 7 gracias por acompañarnos que tenga feliz canso a nombre de Juan Carlos Agüero Roger Morales todo el equipo de trabajo Pablo Segura se despide buenas noches y